Se pudo notar, creían que era un fenómeno sobrenatural en cerca de un cimiento de una casa, repito, Concepción, la tierra estaba caliente, de hecho el agua que estaba por debajo de la pared hervía y salía, humeaba. Bueno, desde el domingo a la tarde estaban con este problema en la casa de Don Digno Gómez, ubicada la casa en el barrio Itacurubí, en Sarramiento Isabel Sanabria, al costado del piso y parte de la pared, lo vemos ahí, permanente humo y se escuchaba incluso el agua hirviendo bajo tierra. El dueño que denunció esto, le dijeron, desconecta toda la parte eléctrica, bajó todas las llaves, pero el fenómeno seguía, hasta que finalmente llegaron los técnicos de la ANDE, verificaron el tema y descartaron la cuestión eléctrica. Van a escuchar ustedes, escuchen de propio Don Digno, qué fue lo que estaba generando todo esto. Hace un ruido, parece que es una burbuja y ella tira humo, humo sin cesar, desde ayer a la tarde. Acá lo que estamos viendo es un fenómeno, porque hace más de 40 años que está esta jabalina y nunca pasó así, que es la primera vez que está pasando. ¿Usted cree que es por el tema de la jabalina que está abajo? Y primeramente tendría que dar su veredicto acá a la gente profesional en la ANDE, luego tiene que ver a otro si es que no es parte eléctrica o algún otro fenómeno, ¿verdad? Porque no sabemos, ¿verdad? Si el choque de agua fría con algún otro, algo termales, podría ocasionar este tipo de inconvenientes. Pero realmente... ¿De qué hora comenzó esto, Don Digno? Y ya va a ser 24 horas. ¿Ayer después de la lluvia? Ayer, justamente después de la lluvia. Bueno, finalmente fue la jabalina la que sirve para hacer ahí, en tierra, una instalación vieja con algún problema. Bueno, lo cierto es que ya se corrigió esto por parte de los técnicos de la empresa que explota el sistema de energía eléctrica. ¡Gracias!